Y como ya saben que Anaí es muy, pero muy comunicativa, observen que ni tarde ni perezosa, al parecer comenzó a expresarle todos sus sentimientos. ¡Ah, caray! Mientras que no pierdan de vista la cara del galán, quien solo se limitaba a observarla en completo estado de shock. Pero en completo estado de shock.